Luego de una reunión con alcaldes del... Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos abiertos a sus preguntas. Estamos terminando una reunión de trabajo con los alcaldes del departamento del Quiché. El señor presidente de la ANAM, el alcalde Ciero, está facilitando este proceso de encuentro con todos los alcaldes. Y hemos empezado con el departamento del Quiché. Así que es un gusto estar con ustedes, señores de la prensa, si tienen preguntas. La primera pregunta es, en el caso de Nevaj, lo que se hizo fue acordar una agenda de trabajo conjunto entre las autoridades indígenas y chiles y el gobierno de la República. Ellos hicieron una serie de planteamientos de necesidades, de desarrollo, y entonces acordamos que vamos a hacer una agenda de trabajo para responder. Y la reunión que hemos tenido acá es una reunión de trabajo, en donde hemos empezado un proceso de diálogo. Estamos empezando escuchando, en primer lugar, cada uno, primero las necesidades, las visiones que tiene cada uno de los señores alcaldes del departamento, exponiendo de parte nuestra cuáles son las líneas de desarrollo y estableciendo los mecanismos mediante los cuales vamos a trabajar. Y sí, sí es público. El hecho de que es público es que estamos aquí al final de la reunión, reunidos con ustedes y trabajando y respondiendo a las preguntas. Señor presidente, tocando otro tema muy importante, ¿ya se tiene contemplada la persona, de su confianza como gobernador departamental para el Quiché? El día lunes o martes de la semana entrante haremos el anuncio de los gobernadores a nivel nacional. ¿No existe alguna presión por parte de sectores del departamento del Quiché para poder elegir a esta persona? Mire, nosotros nos hemos regido por el procedimiento que quedó establecido, hicimos las modificaciones al reglamento para que fuera un reglamento que se aplicara de la misma manera y el proceso fuera igual en todo el país. Hemos recibido el resultado de este proceso, que son las ternas seleccionadas por los representantes no estatales. Y ahorita estamos en todo el proceso de verificación para identificar cuáles podrían ser los candidatos idóneos dentro de las ternas. Si los hay y si no hay, pues habrá que repetir el procedimiento en algunos lados. Señor presidente, regresando al tema de los alcaldes, 12 alcaldes son electos por el partido Vamos, el resto dividido por diferentes partidos políticos. ¿Cómo va a trabajar usted con ellos, tomando en cuenta que la semana pasada, por ejemplo, o hace unos días atrás le daban un reconocimiento a un diputado de Vamos aquí en Quiché? ¿Cómo va a trabajar usted con los diputados, con los alcaldes de Quiché? Mire, eso es algo que discutimos. Los alcaldes están en funciones porque tienen un mandato popular. De la misma manera que yo estoy en mi función presidencial porque tengo un mandato popular. No todo el mundo está de acuerdo con que yo sea el presidente, hay una minoría, todos los corruptos seguro y luego algunas otras personas. Y sin embargo, eso no cuestiona el hecho de que yo sea la persona que debe encabezar el gobierno. De la misma manera, independientemente de con qué partido fueron electos, los señores tienen un mandato. Y el mandato del gobierno de la República es trabajar con todos los alcaldes, en atención y respeto al mandato popular. ¿El departamento de Quiché sigue en su desarrollo, señor presidente, en cuanto a situaciones de carretera, centros de salud? ¿Cuál será ese compromiso con los alcaldes en este momento? Les hemos hecho ver a los alcaldes que nosotros reconocemos que el Quiché es uno de los departamentos más abandonados históricamente y en donde menos se ha invertido en infraestructura para el desarrollo. Y que es la intención de mi gobierno precisamente invertir en aquellas regiones que han sido más abandonadas por la inversión pública en carreteras, en escuelas, en puestos de salud, en agua potable. Y que precisamente por esa razón vamos a estar haciendo un esfuerzo especial para desarrollar proyectos de desarrollo en el Quiché. El presidente va a tener tres meses casi de su gobierno y dos meses. Casi dos. Casi dos. Se mantienen los mismos funcionarios que colocó el expresidente de la Gana Yamatei en todas las instituciones de Quiché. ¿Cuándo se van a dar esos cambios? ¿Se van a mantener? ¿Qué evaluación van a presentar ustedes? ¿Cómo lo tienen ustedes presentando? Cada ministerio está haciendo sus evaluaciones de su gente. Algunos ministerios ya hicieron los cambios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ya hizo el cambio de los dirigentes departamentales. Están en proceso de selección de nuevo representante departamental. Y en cada una de las dependencias se está haciendo este proceso para asegurarse que la gente que esté en funciones sea gente honrada y competente. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está la situación finalmente del terreno? ¿Cómo va a ser polémica? ¿Cómo va este proceso? Hoy por hoy las oficinas del ANAM son en el edificio del Infom, como ha funcionado por los últimos años. La ANAM le solicitó en noviembre del 2022 a los 340 alcaldes que dieran un aporte de 15 mil quetzales. Ese aporte de 15 mil quetzales se dio en enero del 2023. En total juntan 5 millones y 100 mil quetzales. Y era para la compra de un terreno de 40 manzanas, donde el expresidente Yamate iba a hacer la inversión para construir las oficinas del ANAM. Eso no se dio, no se compró el terreno, no se compró el edificio. Y en enero del 2024 volvieron a engañar a los alcaldes anunciando que habían comprado una propiedad en la zona 13, lo cual también es totalmente falso. Y eso fue lo que nosotros salimos anunciando en el comunicado. Porque muchos alcaldes, al ver la inauguración que se hizo justamente un día antes de la elección de la ANAM, creían que las oficinas del ANAM estaban en la zona 13 y hemos estado compartiendo la información con los alcaldes para ratificarles que las oficinas del ANAM son en el edificio del Infom. Y les hemos trasladado la información de qué ha pasado con estos fondos de forma totalmente transparente. El compromiso de nosotros es ser transparentes con los alcaldes, ya sean que las noticias sean buenas o sean malas. Y ahorita el siguiente paso es que en la próxima asamblea vamos a llevar este punto de discusión para que la asamblea de la ANAM decida qué va a hacer con esos fondos, porque no podemos negar que la necesidad de que la ANAM tenga su propio edificio sigue siendo una necesidad real y urgente que hay que atender. El tema de la oficina que está instalando en Ciché, ¿cómo será el funcionamiento? ¿Se comprensó la administración anterior de la ANAM a hijos, hermanos, primos, sobrinos de alcaldes de Ciché? ¿Algunos de ellos con una incapacidad completa? ¿Cómo lo que les planteamos? Lo que estamos haciendo ahorita es una reingeniería completa de la ANAM. La ANAM está ya ahorita justamente creando un equipo de planificación dentro de la ANAM para poder apoyar a los alcaldes a planificar sus proyectos para el próximo año. En eso es en lo que nos estamos enfocando ahorita, también apoyándolos con capacitaciones y asesoría legal. Muchos de los alcaldes son alcaldes nuevos, entonces necesitan que les demos ese acompañamiento para que arranquen con el pie derecho. Entonces los recursos de la ANAM se van a enfocar en contratar personas que cumplan estos objetivos. Muchas gracias. Hemos transmitido en vivo y en directo las declaraciones del presidente de la República, Bernardo Arevalo, a los medios de comunicación luego de una reunión de trabajo con alcaldes de Ciché. Gracias por su sintonía en cualquier momento. Les traeremos más información. Continuamos con nuestra programación regular.